El resto del invierno fue inesperadamente largo. Dejó de nevar, y la desaparición de la poca nieve que cayó aquel febrero, se volvió en una especie de representación del ambiente que se vivía a mi alrededor. La vida continúa. Y como prueba de que la vida no puede detenerse por algo tan trivial como el corte de una relación condenada a desaparecer desde el principio, Mario se hizo, antes de la llegada de la primavera, de una nueva compañera. Una chica coreana a la que presentaría en sociedad con orgullo siempre, identificándola como su novia. Si Mika sabía o no del noviazgo de Mario era algo que desconocía, pero puede que así fuera, pues el espacio número 16 del estacionamiento del edificio, dejó de ser ocupado durante las madrugadas por el Nissan compacto en el que ella se conducía. Yo, aún con la costumbre de salir a fumar a esas horas, al contemplar el parqueo desde el pasillo del cuarto piso, interpreté el vacío en aquel puesto como una alegoría de mi existencia durante aquellos días. Soledad. Era tan fácil. Nada más necesitaba tomar el teléfono, llamarle, y así dejaría de sentirme solo. No era preciso que pidiera disculpas, o mencionara detalle alguno del incidente que no se paró. Así fuera en ocasiones pérfida, y nada ingeniosa, Mika lo entendería todo y volveríamos a ser los mismos de siempre, simplemente porque Mika era Mika. Pero justo cuando me hallaba a punto de presionar la primera tecla de su número, el orgullo me abofeteaba, parándome en seco. ¿Es que acaso no te ha entrado en la cabeza todavía? Me preguntaba. Esa pendeja se siente atraída hacia hombres que la traten como basura, porque interpretan en esa indiferencia la hombría y protección que han estado buscando. ¿Crees que un niño bueno como tú va a provocarle esa sensación alguna vez? Lo que hará contigo, una vez le digas que todo está bien, es agarrarte de paño de lágrimas cada vez que la haga mierda el próximo hijueputa de cuyo cuello se cuelgue. Y una vez escuchaba esta iracunda pero considerablemente sensata voz interior, ponía mi móvil a cargar, descartando la idea de contactar a Mika. Nunca me he considerado un hombre orgulloso, pero no por ello carezco de orgullo, y cada vez que recordaba el pánico en el rostro de Mika al hallarme a punto de besarla, una fusión de rabia e incomprensión se apoderaba de mí, preguntándome por qué le resulté tan reculsivo. Mario podía ser físicamente más corpulento, pero fuera de ese atractivo, él distaba mucho de ser la última Coca-Cola del desierto. Me indignaba. Era en instantes como esos, en los que pasaba a compararme con mi vecino para comprender la rotundidad del rechazo de Mika a mis besos, que la odiaba, y prefería volverme de piedra a hacer sacrificios para apaciguar mi corazón. Pero los escritores estamos malditos y, ya sea por debilidad absoluta, bondad sin límites, o estupidez incomparable, no podemos concebirnos como criaturas insensibles a la larga, pues dependemos de nuestras emociones para vivir, casi tanto como de la sangre. Pasé dos meses yendo y viniendo entre mi orgullo y mi sensibilidad, ganando al final, por un escazo margen, la segunda. Marqué su número al fin, y el dial sonó, sonó, y volvió a hacerlo unas cinco veces, hasta que me atendió la contestadora. Asumí que no estaba disponible en ese momento, y volví a intentarlo más tarde, solo para obtener los mismos resultados. Dos intentos más por hablarle se dieron al día siguiente, pero la historia se repitió, y entonces comencé a contemplar la posibilidad de que Mika no estaba ocupada, sino simplemente determinada a no responder a mis llamados. Una mitad de mi ser se dijo que ello no podía ser, que dicho comportamiento no se ajustaba a la personalidad de Mika en lo absoluto. No obstante, la otra mitad vio esta posibilidad muy real, basándose en la hipótesis de que Mika, como Mario, había llegado a la conclusión de que lo mejor para ella era hacer un borrón y cuenta nueva que abarcará todo lo relacionado a él, incluyéndome a mí, claro, como su amigo y vecino. Ella estaba en su derecho a ver las cosas de ese modo y, sin embargo, lamenté mucho el que no pudiéramos darnos un adiós en honor a todos los buenos momentos que compartimos, de manera cursi y anticuada, entre té y galletas. Los cerezos florecieron, muchos de mis compañeros de clase se graduaron, y yo pasé a concentrarme de lleno en mi tesis de maestría, algo que hizo que la primavera se volviera en algo efímero, desapareciendo de mi vista en un abrir y cerrar de ojos. Mika, aunque poco a poco fue volviéndose un recuerdo distante del otoño e invierno de mi segundo año de estudios en Japón, nunca desapareció de mi memoria por completo, y de hecho, cuando volvía a mí en pensamientos, era con la sonrisa con la que había llegado a conquistarme. Aquellos labios arqueados por los que siempre hallaba una historia o pretexto para mantenerlos en mi habitación. Paulatinamente, el calor se apoderó de todo, y el sol del verano comenzó a poner sudor en las frentes de todos. Yo me encontraba ya redactando el último capítulo de mi tesis en mi laboratorio de la universidad cuando, para mi anonadamiento, recibí una llamada de un número que creí que jamás volvería a ver en el identificador de mi móvil. El timbre de voz de Mika seguía siendo el mismo de siempre, repleto de positividad y tibieza. Perdóname de veras, me dijo, pero es que recibí tu llamada cuando estaba de viaje. Fui a Canadá, y después a España, a visitar a unos amigos. Ahora que regreso y veo la cantidad de mensajes en mi buzón, me doy cuenta de que debí haberte dicho a ti y a otros amigos que no estaría en Japón por un par de meses. Me gustaría verte, ¿sabes? ¿Tienes tiempo esta noche? Mi orgullo no tardó en protestar, pero a esas alturas mis deseos de volver a verla eran tales que, así tuviera la razón o no, ya estaba todo decidido. La vería. Esa noche, Mika vino a mi morada con más entusiasmo que antes, como si el viaje del que me habló le hubiera, literalmente, cargado las baterías. También mostraba haber aumentado unas 10 libras, pero en su caso, dicho aumento de peso le sentaba, de un modo extraño, muy bien. A diferencia del pasado, Mika ahora tenía muchas cosas que contar, como su visita al perpetuamente antiguo Toledo, su pasada por las cuevas de Altamira, y su ida a Pamplona, a pesar de que no fuera para la víspera del festival de San Fermín. No estaba seguro de si se trataba de una nueva Mika, o solo de algo que le duraría hasta que se le acabaran sus reseñas de viaje. Aunque no me sentía aburrido en lo más mínimo, sin poder aguantarlo más, interrumpí a Mika cuando explicaba lo mucho que le dolían las piernas después de escalar el monte Mulacen, y le pregunté. ¿Por qué hiciste este viaje? ¿Fue solo por gusto? Inicialmente, Mika pareció sorprendida por mi curiosidad, pero luego sonrió como si hubiera estado preparada de antemano para esta pregunta, y respondió. Porque España es uno de los países que más quise conocer desde que era una niña y, aprovechando que tenía bastantes ahorros y amigos allá, decidí ir. Después de una breve pausa, prosiguió. Pero la verdad es que siempre quise viajar, conocer el mundo más allá de Imabari, de Ejime, y de Japón. Luego, como ensimismándose a través de un torbellino de recuerdos de su juventud, sin que se lo preguntara, Mika me contó que en parte por eso decidió ser enfermera, para salir de Japón como voluntaria, y así ayudar a personas de otros países en el tercer mundo. Sin embargo los hombres de su familia, vez tras vez, habían truncado sus sueños, recriminándole su padre que ella no estaba para pensar en moverías como esa, y humillándola a sus hermanos al decirle que era demasiado estúpida para llevar a cabo una empresa así. Más aún, me confesó que su primer novio, en primero de prepa, le había quitado su virginidad prácticamente por medio de sexo forzado. En un instante comprobé que mis suposiciones iniciales acerca del pasado de Mika eran correctas. Los hombres de su vida la habían marcado con vejaciones de diversos tipos. Sin embargo, me había equivocado en algo. Comprendí entonces que Mika no buscaba la cura a ninguna enfermedad, y que más bien, acostumbrada a esa naturaleza por parte de los hombres, no podía concebir una relación amorosa que no fuera junto a un tipo chauvinista, para el cual el estar siempre en control fuera lo más importante. Me sentía avergonzado no sólo por el hecho de haber errado de aquel modo al analizar a Mika, sino por llegar a la conclusión de que yo jamás podría ser esa clase de hombre, así me esforzara en fingirlo para ella. No pude evitar entristecerme un poco y, al percatarse de mi melancolía, como si leyera mi mente, Mika se aproximó a mí, tomándome de la barbilla con gentileza, y me susurró al oído. Pero estoy sola. Y sé que tú también lo estás. ¿Te importaría compartir soledades conmigo? Aquella noche sentí como si las cuatro estaciones hubieran llegado a visitarme. ¿Quién sabe si Mario había estado con ella diez, cincuenta, o cien veces? Compartir mi lecho con Mika acabó por ser una experiencia que, así pasaran dos lustros, yo jamás olvidaría. Más que el haber acabado con mi inactividad sexual, haber demostrado que Mario no tenía nada que yo no tuviera, y quién sabe qué más estupideces, sentí que por fin había llegado a comprender quién era en realidad Ahogamika, y que, así no fuera para mí a la larga, no tenía por qué compadecerla o odiarla. Amarla tampoco era posible, pero valoré su entrega a mí como una experiencia similar, en la que, por toda una madrugada, el tiempo perdió su velocidad. Aunque la eternidad no existiera para mortales como nosotros, era bonito pretender que, en sus brazos, sí existía. El año dio la vuelta que debía dar, y de nuevo me encontraba en otoño. Llegó noviembre, y con él vino una invitación a la boda de Hayashi Barakoyi a Ovarika. No sabía cómo interpretarlo, pero el hecho es que Mika contraería matrimonio con el que fue su primer novio, en primero de primaria. Como una adicta incurable a las modas occidentales, a pesar de no ser cristiana, Mika ascendió al altar con un vestido de bodas blanco, dirigiéndome una sonrisa y guiño de ojo mientras avanzaba hacia el novio. Aunque mis emociones eran mixtas, al final no pude evitar sonreír, no porque se me hubiera hecho graciosa su indiscreción, sino porque ella, irónicamente, me recordó el primer sonrojo con el que la conocí, la mañana en la que salía del apartamento de Mario. Estaba bien. Todo estaría bien. Gracias. 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 Gracias.